Ahora que quisiera yo, más fuerzas para amar Hay una llama en mi pecho y no la puedo apagar Dame una oportunidad y no te marches así Quiero demostrarte ahora lo que tengo para ti Proyecto uno, tu corazón Proyecto dos, tus sentimientos Proyecto tres, besar tus labios Hacerte mía, mía tras tía Proyecto uno, tu corazón Proyecto dos, tus sentimientos Proyecto tres, besar tus labios Hacerte mía, mía tras tía Y yo quiero ser el arquitecto de tu amor Y yo quiero ser el que construya esa ilusión Y yo quiero ser el arquitecto de tu amor Y yo quiero ser la melodía en tu canción DJ Gato, el maestro Necesito ir tu voz para poder vivir En este mundo vacío que extremece mi alma Porque ha sido en mi vida mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar Mi necesidad Cuántas veces intenté cambiar tu decisión Pero tu maldito orgullo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Nunca olvidaré Las noches cuando me decías siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Dime que detrás de tu mirada Que cuando me miras pierdo la razón Mi mente se queda anestesiada Y solo pienso con el corazón Dime que detrás de tus caricias Que cuando me tocas quiero más y más Con tu sencillez y tu alma de niña Te adueñas de mí y de mi voluntad De tu amor nadie me alejará Y cada día te amo más y más Más que a mi vida te amo mucho más Tuya es mi piel, tuyo es mi corazón Siempre en mis sueños te vas a quedar Nadie va a amarte así como yo Así como yo Nadie va a amarte ¿Por qué? ¿Por qué será que siempre cuando me besas Me siento entre las nubes? Me siento entre las nubes Te quiero con toda mi alma Nadie te va a amar ¡Cinca! Sí, así, en sí ¡Chiquitita! Ayer pensé en decirte adiós Y me faltó el valor Es que había en tus ojos tanto amor Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar Qué difícil será para los dos ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté tu amor? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté tu amor? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? Oye mija, ¿Quién te cantará chiquita? Y echaré sentimiento y dependencia ¿Quién te cantará? Y apareces en mis sueños, estás en todas mis historias Mi vida es el tiempo de gloria, cuando al fin te conocí Y de ida y de regreso, y con todos mis excesos Me despierto y solo quiero reencontrarte Sé, seré tu dueño Ya probé en tantas pocas, pero nadie me promoja el corazón Y me estruje el alma, el alma como tú Ya probé en tantas pocas, pero nadie me promoja el corazón Y me estruje el alma, el alma como tú DJ Gato, el maestro Apuesta, eres leña verde que no enciende Agua que nunca se bebe Árbol que no echa raíz Vives sin pensar en tu mañana Se te escapan las semanas Haces planes sin cumplir Yo, que te di mi amor entero Hoy sufro y me desespero Por no verte compartir Eres compañera de mi cama Pero no miras mi alma Y el amor se acaba así Busco mil maneras para darte mil detalles Y no encuentro uno que te haga sentir Casa, para ti es una palabra Un lugar donde pasarla Yo no puedo así seguir Y te quiero, y te quiero tal como eres Porque mis besos se enciendes Cuando estoy cerca de ti Más presiento Que el amor que está en mi cama Sé que mantiene el alma Y tú no piensas así Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría Quien te escribía ti versos Dime niña quién eras Quien te mandaba flores en primavera Con amor la recibías Como siempre sin tarjeta Te mandaba un ramito de violeta Y esto es Textel de Durango, compa Y más extremos que nunca DJ Gato, el maestro En tus manos yo aprendí A beber agua Fui gorrión que se quedó Preso en tu jaula Porque yo corté mis alas Y el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo Yo te amaba Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar En otro cielo Porque me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció El fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas Ya no vuelvas a abusarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Dale, vete a volar A otro cielo Y deja abierta tu caula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Pero dale Bebé Bebé Llegando Llegando El maestro Ríes Porque una tarde te pidió Un beso Un beso A cambio de una flor Lloras Porque esa flor Se marchitó En tus manos Hoja por hoja Recovió Y en un libro Las guardó Y una lágrima Cayó Porque estás enamorada Y no te importaba nada Porque estás enamorada Y no te importaba nada Ríes Lloras Cantas Bailas Junto a él Y no te importaba nada Ay chiquita Y no te importaba Porque estás enamorada Y échale sentimiento Y dependencia No querés bailar Ni dependencia Dame Que Estés Segura Yung Steira 10 9 10 21 26 29 Yo, jefe Pluma Blanca, seguí bailando con mi dependencia ¡Dale! DJ Gato, el maestro